Bueno, estamos en uno de los... está más grande que todos los años está aquí por la apuesta para el turismo, que es de la cadena Blue Bay. Y hablamos con doña Iglesia, que nos va a hablar también de esta propuesta para este año. Siempre me sorprende con algo nuevo y que, bueno, a mí me encanta estar aquí. Bueno, lo primero, un placer teneros aquí una vez más, como siempre, acompañándonos en todo. Te lo agradezco muchísimo. La verdad, se espera muchísimo. Este año pinta todo muy bien. Si Dios quiere, para todos. Será un año fantástico, divino y que nos dé mucha suerte a todos. Tenemos grandes objetivos este año para el grupo. Seguimos luchando, intentando llegar a los objetivos que se buscan. Y la verdad, estamos muy, muy contentos en todos los aspectos. Y la feria tiene muy buen aspecto este año y un volumen importante de trabajo. Tú te encargas también de todo, como toda la familia, ¿no? Pero también el sector inmobiliario, de ventas y tal. ¿Cómo se ha visto este año? ¿Se ha visto creciendo más turistas? El sector inmobiliario y la inversión sí ha crecido bastante por tema de promociones completas. Lo que es el sector inmobiliario pequeño, por decirlo de alguna manera, se ha visto bastante afectado este año pasado. Gracias a Dios ya parece que va arrancando muy poco a poco porque va muy lento. Pero con las demás inversiones acabas acaparando para poder ir moviendo el tema y que vaya funcionando más o menos. Esperemos que este año el sector inmobiliario nos regale un respirito más y pueda avanzar un poquito más adelante. Y a ver si Dios quiere y va arrancando poco a poco. Muchísimas gracias y enhorabuena por hacer crecer todas esas empresas. Para la Costa del Sol también, con la gastronomía, hoteles, el del año pasado que se presentó, la nueva fusión también con el de Madrid, que era precioso. Sí, sí, la verdad estamos muy contentos con la gestión que llevamos este año pasado. El que entra se espera con muchísimos objetivos y esperemos poder seguir luchando y poder seguir complaciendo a todos nuestros clientes, gracias a toda nuestra gente y seguir luchando para que haya más puestos de trabajo, más alegría para todos y funcionemos fantásticamente bien. Gracias a ti, cielo, gracias. Hablamos con Mariano. Mariano, nuestro querido amigo, hace mucho tiempo y nos alegra mucho de verlo, porque sí que es verdad que en muchas ocasiones hemos hecho entrevistas, pero bueno, pues estábamos un poquito que no coincidíamos. ¿Qué tal? Y me dice que viene además de Marbella. Debe ser porque tú te escondes, porque yo esconderme no me suelo esconder, o sea que no hay problema. No, hace dos días hemos vuelto de Marbella y estamos aquí ahora en la Fitur esta, pues maravillosa y estupenda, que está muy bien. Y muchos papeleos, muchas historias. A mí esto ya la verdad que para comer y eso prefiero yo casi irme para abajo, ¿sabes? Porque bueno, pero bueno, está bien, está muy interesante. Bueno, eso es lo que está en la industria del turismo, ¿no? Piensas tú que has vivido tanto y has conocido tanta gente, tanto, ¿no? ¿Piensas que había alguna fórmula más para fomentar el turismo de alguna u otra manera? Yo creo que sí, que siempre hay que encontrar cosas nuevas para... La innovación es fundamental, eso que llaman el I más D, el desarrollo y la investigación y todo eso es fundamental. Y ahora, por ejemplo, que tenemos un buen momento en el tema turístico, yo creo que habría que seguir innovando y seguir inventando cosas para procurar que, bueno, que todo lo que tenemos aquí se ve. Somos muy de playa y muy de granita y tal, pero hay muchas cosas en España que se pueden promocionar mucho todavía en todo el mundo, ¿no? Y tenemos que aprovechar un poco la coyuntura, como está el estado anímico del resto de los países en este momento, para, bueno, pues meternos ahí, que nos conozcan y poder mostrar la cantidad de cosas rindas que tenemos. Muchísimas gracias, que te vemos genial. Yo no pasa el tiempo por ti, de verdad, que lo digo en serio, que está genial. Gracias, venga. Gracias, chao. Hablamos con el director general de operaciones, el señor Caras, y que desde aquí, desde Blue Bay, en Fitur Madrid, una vez más, apostando por el turismo y fomentar cada vez más toda esta ampliación en todas sus rutas hoteleras que tienen por todos los lugares y que me encanta porque siempre nos sorprende, como el año pasado, con el Hotel de Madrid, su fusión, y que, bueno, que el señor Caras lo va a hacer divinamente mostrarnos todo este escaparate turístico. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues estamos geniales, saludaros este año, ampliando, que tenéis un stand maravilloso, y lo hemos comentado con varias personas, vaya apuesta por el turismo Blue Bay este año, valiente stand. La verdad es que sí, tenemos un equipo de marketing que ha hecho un trabajo excepcional con la cabeza de Renata, tenemos un stand precioso, tenemos dos plantas, tenemos la Liga Árabe encima nuestro, la verdad es que estamos muy, muy contentos de haber podido hacer este stand este año. ¿Cuál ha sido vuestra apuesta en escena en Fitur 2017? Bueno, principalmente todo el tema de nuestras renovaciones de la planta hotelera, y principalmente nuestra expansión, hemos abierto un hotel en Italia, estamos abriendo hoteles también en Egipto, en general en Emea, y también en la zona de Sudamérica. ¿Y por hoy, podemos mencionar cuántos hoteles en fusión también con otras compañías tenéis? Estamos rondando los 60 hoteles ya, 60 hoteles, la verdad es que es una maravilla, tenemos hoteles desde la puesta de Oman en Beirut, acabando por Cancún, con lo que cuando el sol levanta por un sitio, se acuesta por el otro, y van dando la vuelta si nosotros estamos ahí. ¿Cuál es vuestra filosofía? Bueno, la verdad nuestra filosofía es cliente puro 100%, servicio, atención, un poco nuestra iniciativa total que tenemos, y después la línea de innovación que estamos muy fuerte en ello. Podríamos hacer un balance del año 2016, ¿cuántas personas, cuál sector turístico habéis tenido? No, la verdad es que el balance nuestro ha sido absolutamente impresionante, te voy a dar una cifra, tenemos un hotel que es el hotel más grande de Europa, que es nuestro hotel Insignia Club en Alcudia, tenemos 1.600 habitaciones, y tenemos 5.000 clientes diarios en nuestro hotel, dando más de 15.000 servicios al día, solo imagínate con ese. Imagínate también otro hotel en Esmeralda, Cancún, que tenemos más de 1.000 habitaciones, haciendo lo mismo, teniendo 3.000 personas dando vueltas todo el día por allí. O sea que, bueno, la verdad es que es glorioso tener todo eso. Pues sí, me llores, es una inhorabuena, de verdad, para mí, tanto vuestra cuesta en Marbella como en todos los lugares del extranjero, de verdad que soy genial y lo hacéis muy bien, y yo creo que ahí reside vuestro éxito, ¿no? Nos estáis mirando con unos ojos con mucho cariño. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias.